Música Casi las doce del mediodía, un poquito tarde, un poquito tarde, arreglando detalles de la salida. Buenas tardes, buenos días a toda Venezuela y buenas tardes que está llegando la tarde. Hoy es domingo 5 de junio, 5 de junio. Este es un aló, presidente, breve, antes de salir al Brasil. Quisimos hacer este, repito, breve programa con Elías Agua de invitado especial, ¿no? Y los ministros Menéndez, Farruko, Molina, Isi, Mata, Garcés, Can y la ministra del despacho. Bueno, y vamos a hacer unos pases. El tema, vivienda Venezuela. La gran misión, vivienda Venezuela. Este es el aló, presidente, número, a pesar de lo corto hay que contarlo, ¿verdad, Farruko? Número trescientos setenta y cinco. Aquí estamos en el salón del consejo de ministros con un dispositivo alterado, ¿no? Ahora vamos a hacer unos pases a la plaza Bolívar, pendiente, porque vamos rápido. Hoy cierra la jornada, ¿no, Menéndez? Lo que hemos llamado la primera oleada, la gran misión, vivienda Venezuela. Después vamos a hacer un pase a Maracaibo, al Zulia. No sé si es Maracaibo o alguna región Maracaibo. Vamos a hacer una entrega de viviendas, sustitución de ranchos por viviendas. Y hay un tercer pase, creo. Hay buen tiempo, estaba nublado por aquí, está lloviendo mucho por la sabana. Me escribieron de allá y me dicen, llueve sin tregua. En la sabana, las sabanas de Varina. Y luego Ciudad Caribe, Ciudad Caribe. Y veremos entonces una, ¿cómo se llama? Bueno, un abanico de las soluciones que están en Maraca. Pero antes de entrar en el tema de la gran misión, vivienda Venezuela, queremos recordar que un día como ayer, 4 de junio, ocurrió uno de los más grandes crímenes en la historia de nuestra patria grande. En nuestra patria. Asesinaron, un día como ayer, a Antonio José de Sucre. Este libro, por cierto, lo traje y se lo llevo a Correa, al presidente Correa, porque vamos a Brasil, vamos a Ecuador y luego a Cuba, como ya se ha informado. Este libro, de esas cosas que llegan por allí, veis, a mí me da pena, porque aquí está la carta incluso, de hace un año. De hace un año el autor me lo envió, el señor compatriota Gil Ricardo Salamé Ruiz. Salamé Ruiz, economista, historiador y conservacionista. Me envió este oficio con el libro. Y una dedicatoria, una dedicatoria que me ha hecho. Es un hombre de unos más de 70 años, un investigador. Muchas gracias, donde esté, camarada. Y le encomiendo, por favor, a la ministra Erika. Estas son las cosas que hay que responder. No es que yo la firmo. Y a lo mejor le devuelvo un libro. Un obsequio. No hay mejor, ¿verdad? Un libro con libro se paga. ¿No es? Amor con amor se paga. ¿Eh? Ustedes están de medio lado, mata, pero no importa ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo los agarra la cámara allá? Agarren ahí a Isis y a Mata. A ver cómo. A ver cómo está el... ¿Qué pasó? ¿No hay cámara para ellos? Ah, no. Está perfecta Isis. Isis Ochoa. Ahí amarillo pollito, con su amarillo pollito. ¿Eh? Bueno. Entonces, fíjate Isis. Sucre. Algo más que un guerrero. Algo más que un guerrero. ¿Eh? Y dice aquí, voy a leer aquí. Solo la... La etapa posterior. Gil Ricardo Salamé siempre admiró al gran mariscal de Ayacucho. Por ello ha dedicado varias décadas de investigación a la vida del prócer venezolano, armando los episodios fragmentados de uno de los personajes políticos más complejos de la primera mitad de la Venezuela decimonónica. Sucre, el hombre, soldado y estratega, manifestó un pensamiento político revolucionario coincidente con Simón Bolívar. Una visión precisa de la situación socioeconómica de las otras colonias hispanoamericanas de una América plena y soberana ideal que los llevó a intervenir en las independencias de Venezuela, Ecuador y Perú. Esta última nación le confiere el título de gran mariscal de Ayacucho en 1824. Sin embargo, su apoyo a la iniciativa de separación del territorio del Alto Perú, conocido posteriormente como Bolivia, despertó el odio encarnizado de algunos sectores de la oligarquía peruana y un atentado en 1828. A pesar de esto, jamás menguó su espíritu visionario y llevó a cabo numerosas reformas para la organización de la educación, la hacienda, los poderes públicos y el sistema de salud durante su ejercicio como presidente de Bolivia. Bueno, hasta allí. Sin duda que fue mucho más que un guerrero que lo fue. Antonio José de Zucco, rendimos tributo a su memoria, joven eterno, tenía 35 años cuando lo asesinaron. Antonio José de Zucco, y Bolívar dijo, cuando supo de su muerte, la bala que mató a Zucco, mató a Colombia y acabó con mi vida. ¡Viva Zucco! El gran mariscal de Ayacucho, gran soldado y gran líder de nuestra era esta bicentenaria, de nuestra era bicentenaria y de nuestra patria grande. Bueno, tenemos el pase listo, porque queremos mostrar de una vez, ya, para entrar, hoy estamos, dame las cifras que tienes ahí, Menéndez, tu computadora, oye, ¿la computadora tuya? ¿No la trajiste? Menéndez anda con la computadora siempre, ¿no? Pase por satélite, Simón Bolívar, al punto de registro de la gran misión Vivienda Venezuela, en la Plaza Bolívar, aquí en Caracas. Allá debe estar el viceministro Jorge Arreaza, y los operadores, entre ellos y ellas, el Isbeth Acosta, Oriana Rodríguez, Nelson Sánchez. Este es uno de los 243, perdón, puntos habilitados en la primera oleada del registro científico de la gran misión Vivienda Venezuela, y que ya lleva, bueno, ellos nos dirán allá, bueno, tú tienes el total aquí, llevamos más de un millón de familias registradas, solo en este primer mes, y solo en los estados Zulia, Falcón, Miranda, Vargas, y Distrito Capital. Ahora viene un mes de procesamiento de la data recogida, que ya comenzó, sin duda, ¿verdad? En paralelo, pero este mes lo vamos a dedicar a procesar la data, y luego comenzará la segunda oleada en el mes de julio. ¿Qué fecha de julio? 9 de julio. 9 de julio los estados andinos y occidentales. Es decir, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, entonces centro occidente, y los Andes, Táchira, Mérida, y Trujillo. Y luego viene, después en septiembre, los estados llaneros y orientales. Correcto. Bueno, vamos al pase, pues, le damos el pase a Jorge Arreaza. Adelante, Jorge. Muy bien, comandante. Aquí estamos con esta muchachada más joven que el Mariscal Sucre. Y están dando la batalla. Tienen ya 30 días, sin descanso, de lunes a domingo, sin ningún tipo de reparo a la hora de dar la cara por la gran misión vivienda de Venezuela, a la hora de visibilizar a los invisibles. Comandante, hemos compartido con ellos un rato esta mañana sus experiencias a la hora de registrar a los adultos mayores, a la hora de registrar a las madres con niños, y cómo la confianza del pueblo se ve depositada en usted, comandante, en la revolución bolivariana, en el futuro. Quienes vinieron acá, quienes interactuaron con estos jóvenes, las personas que se registraron, esos 1.164.000 y más jefes y jefas de familia, esos más de 3 millones de venezolanos en la base de datos, tienen confianza en el futuro, gracias a la revolución bolivariana, gracias al socialismo bolivariano. Vamos a concluir lo que no pudo concluir el Mariscal Sucre, lo que no pudo concluir el libertador Simón Bolívar, lo vamos a hacer en el siglo XXI, comandante, de la mano de estos jóvenes, de la mano del futuro. Como bien me decía aquí el compañero Nelson, él vio gente que está sobreviviendo y sabe que van a vivir viviendo, gracias a la gran misión Viviendo Venezuela. Creo que se merece un gran aplauso a esta muchachada. Quisiéramos, quisiéramos escuchar, comandante, alguna opinión. Aquí a mi lado está Oriana, quien ha expresado esta mañana una cantidad de sentimientos y quisiéramos escucharla brevemente para que ella le relate al pueblo, le relate al país lo que han sido estos 30 días de esfuerzo inconmensurable. Como está mi comandante, quiero saludarle en nombre de los 50 operadores que estamos aquí presentes y decirle que el pueblo puso su confianza en sus manos y en la de nosotras también y agradecerlo porque creo que hoy culmina la misión vivienda porque el pueblo escuchó su orden. O sea, el pueblo está aquí, estuvo presente y no queda más que decir que estoy feliz, me siento orgullosa de ser venezolana y ser parte de su línea chavista porque me siento orgullosa de eso y que, presidente, las anécdotas fueron muchas que tuvimos contra yo creo que más agua que sol diría yo y me siento realmente orgullosa, presidente, de la que yo también puse mi voto en sus manos. Así es. Comandante, destacar que el trabajo, como usted bien lo ha dicho, una gran misión no es trabajo de un grupo, de una comisión, de un ministerio, es trabajo de todo el gobierno, de todo el estado, de todo el pueblo. El esfuerzo de la gente de petróleo de PDVSA, el esfuerzo tecnológico de la gente del CNE, todos los entes adscritos del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia. Todo es un esfuerzo de todo el gobierno bolivariano, todo el esfuerzo, todo el estado revolucionario al servicio, a los pies de un pueblo que quiera vivir viviendo. Adelante, comandante. Ese aplauso puede vivir viviendo. Nos sumamos a tus palabras, Jorge, ese primer reconocimiento a nuestro pueblo por su confianza, por acudir de manera masiva. Yo recuerdo la primera noche, amanecieron allá, bueno, amanecimos, amanecimos, en la Plaza Bolívar, la cólera gigantesca, no que hasta las seis de la tarde, no que hasta las ocho, amanecieron allá. un reconocimiento especial a los brigadistas, más de cuatro mil en todo el país, brigadistas, la juventud, trabajando, y sobre todo ahí, mucho trabajo voluntario, mucho trabajo voluntario, desprendimiento, esa juventud, siguiendo el ejemplo del Mariscal Sucre, como bien lo dijo Jorge Arreaza. Bueno, no tenemos mucho tiempo, Jorge, ya sabe que el programa es corto, queríamos hacer un pase para hacerle un reconocimiento a ustedes, hoy cerrando la jornada del primer mes, a todos los que han estado planificando, y ejecutando, desarrollando, la jornada del registro científico, como lo hemos llamado. Ahí estaba un caballero con un niño en brazos, a ver, si tú me lo puedes poner, yo quiero saludarlo, adelante. Sí, como no, comandante, vamos a, acá él se está inscribiendo en este momento, tiene un bebé, ¿cómo estás compañero? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Luis Alberto Daneta. Luis Alberto, ¿cuántos meses tiene tu bebé? Dos meses. ¿Dónde viven ustedes? Ahorita vivo en el observatorio, el 23 de enero. ¿Por qué te estás inscribiendo? Para ver si me sale una vivienda para mi esposa y para mí. ¿En este momento tú vives alquilado? Alquilado. Vives alquilado, y quieres una vivienda para tu grupo familiar. Sí. ¿Qué mensaje le da al comandante Chávez? Que, por favor, si me sale una vivienda, bueno, se lo agradezco. Muy bien. Gracias. Bueno, comandante, una reflexión que hacíamos también. Efectivamente, el primer día esto estaba desbordado. Efectivamente, hubo que, estos muchachos no durmieron, se quedaron aquí registrando. Hubo que formar ese mismo primer día a nuevos colaboradores, nuevos operadores para suplirlos al otro día porque ellos tenían que descansar. Pero, ellos me decían, a los cuatro o cinco días, gracias a la rigurosidad científica, gracias a la planificación de la metodología, esto estaba fluyendo de maravilla. De hecho, hoy, que es el último día, no hay cola. Y eso es gracias al inmenso esfuerzo de planificación y de ejecución de estos equipos. Felicitaciones, muchachos. Adelante, comandante. ¡Qué juventud tan hermosa! Juventud, divino tesoro, son ustedes lo más grande, lo más bello, después de los niños y las niñas de la revolución bolivariana del pueblo venezolano. Bueno, era un contacto breve que queríamos hacer en la Plaza Bolívar. Y con ello, repito, hacer un reconocimiento a este esfuerzo gigantesco. Felicitaciones, Elías, felicitaciones, Menéndez, Farruko, Molina, Isi, mata a todo el equipo que está desplegado. ¿Quién se ha desplegado? ¿Quién llegó ahí? Jaqueline aparece así, aparece así de repente como una aparición. Jaqueline Faría, bienvenida. Jaqueline, la jefa de gobierno que también está desplegada pues en todas estas labores. La vivienda, la gran misión, vivienda Venezuela. Por supuesto que tenemos al frente a la contrarrevolución diciendo lo que les dé la gana. Pero nosotros aquí estamos junto al pueblo, junto a esa juventud, cumpliendo y cumpliremos con la misión, con la gran misión. Y para ello pido la cooperación de todo nuestro pueblo y de todos los sectores involucrados en los cinco vértices. ¿Verdad? Primero, bueno, el vértice que no es el registro, el vértice, el registro es un instrumento para el gran vértice que es el pueblo, que es la familia. Mira, un millón hasta este momento, 164.912 familias registradas. Farruko tiene razón, esto va para tres millones por lo menos. Por lo menos. Ahora, fíjate, ahí hay casos de casos como Elías me comentaba. Urdaneta y su niño que está gordito y su señora que debe estar por ahí al lado. Ellos viven alquilados. Ahora viene el manejo de la data y ahora la visita casa por casa con los cuartetos. Ahora tenemos una estrategia de visita y de organización de lo que a mí, a mí se me ha ocurrido llamar los viviendo venezolanos por parroquias, por áreas dentro de las parroquias. porque yo los invito a que no veamos esto como algo individual. No. Urdaneta, bueno, lo dice, que me salga la vivienda, bueno, esa es la idea. Pero Urdaneta y a todos y a todas. Este es un problema colectivo. Colectivo que te va, por supuesto, nos va a permitir solucionar el problema individual, pero con una visión del colectivo. Por eso pido que nos vayamos agrupando en las parroquias, sectores por parroquias y asambleas de viviendo venezolano y que ustedes mismos elijan y designen los voceros y las voceras. El problema es colectivo y la solución tiene que ser colectiva, con impacto, por supuesto, repito, familiar, individual. pero habrá casos de casos. A lo mejor Urdaneta que vive alquilado, bueno, pudiéramos ayudarlo a que compre la vivienda donde está viviendo alquilado. Si es una vivienda, bueno, consolidada en un sitio que no esté en riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, en base al manejo de la data vendrán distintas formas de solucionar los problemas. Por agrupaciones, con los vértices, la familia, el financiamiento. Ya hemos enviado a la Asamblea Nacional, Elías, ¿no? La Ley Especial de Endeudamiento Complementario. Ya salió la oposición a criticarla. Claro, ¿no ve que ellos no quieren? Como nunca lo hicieron, no les duele el pueblo, pues ellos no quieren que el gobierno solucione los problemas del pueblo para ellos utilizar a través del populismo, el engaño. Pero haya ellos que digan lo que quieran. Yo estoy seguro que la Asamblea Nacional aprobará esa ley en los próximos días para fortalecer aún más las grandes misiones, la vivienda Venezuela, la agro-Venezuela y la misión que viene, empleo-trabajo Venezuela. Bueno, esta semana próxima ya comenzarán, yo firmé el documento, Elías, del cronograma de las asambleas. Aquí está, correcto. Aquí está, ¿ve? El proceso de registro. Esto es verificación en campo, digo esto porque lo digo para ir orientando el esfuerzo de lo que ahora viene para todos los que se han registrado en esta primera oleada. ¿Verdad? Las asambleas de viviendo venezolano. Claro que informaremos la fecha, la metodología, la parroquia o las parroquias y la forma de organizarnos por parroquia. vamos a ir a organizar los cuartetos para ir casa por casa. Vamos ahora, así como ustedes vinieron a nosotros, ahora nosotros vamos a ustedes casa por casa a ubicarlos. ¿Dónde están? Esos cuartetos van a ser conformados por un luchador social, un vocero de los movimientos populares, un brigadista de registro y un miembro de la milicia. Son cuartetos multidisciplinarios que van a ir, repito, calle por calle, casa por casa. Van a llevar además equipos tecnológicos, por ejemplo, un equipo portátil de GPS, ¿verdad? Para ir, esto es científico, esto es científico. Y luego, el domingo 5 de junio, culmina la primera oleada. El lunes 6 comienza la tabulación preliminar de los datos, las estadísticas, es decir, mañana. Y mañana mismo la convocatoria y formación de los cuartetos. Comenzarán los talleres de inducción. Hay un trabajo pero fenomenal. Un diseño o el diseño y reproducción de los materiales que van a llevar los cuartetos. Campaña comunicacional de la fase subsiguiente, es decir, de esto que estamos comentando. La formación y organización de equipos de dirección de asambleas de los viviendo venezolanos. Eso comienza mañana. Luego viene el sábado 11 de junio, oído al tambor, esto es con todo, con todo lo que se registraron. Jornada informativa parroquial previa a las asambleas por sector. Reuniones informativas. Repito, el sábado 11. Vayan así preparando el otro pase, por favor. El lunes 13 hasta el viernes 18 de junio, tomen nota, preparación de los equipos de campo, carga de datos por GPS de la información del registro por familia, distribución y logística, articulación de los cuartetos. Sábado 19 de junio, tomad nota, el 19 de junio, asamblea de viviendo venezolanos por sectores. En cada parroquia, divididos por sectores. El domingo 20 de junio, inicio del proceso de campo con los cuartetos, es decir, la visita casa por casa, ¿verdad? Bueno, esto lo he aprobado y los recursos necesarios para ello. De todos modos, ustedes ahora informemos, ¿verdad Elías? Con más calma, con más detalle. Elías Agua, ¿qué nos dice? Invitado especial a este programa. Gracias por la invitación, comandante. No, presidente, creo que ha sido una jornada importante, en primer lugar, porque más allá del tema que hemos insistido del registro científico se demuestra la voluntad de un pueblo y la fe de un pueblo en un gobierno, ¿no? Porque el llamado, la convocatoria, el acatar la convocatoria que usted hizo de esta manera tan masiva, tan importante, demuestra una confianza plena en que nuestro gobierno, especialmente usted cuando se pone al frente de una tarea, la cumple, ¿no? Y eso nos obliga, nos compromete a trabajar junto con usted para honrar esa palabra empeñada con nuestro pueblo. Bueno, fíjate, hablando de los vértices, ¿no? Estamos hablando de la familia registrada, el financiamiento, los terrenos, los terrenos, los materiales y el otro es el de financiamiento. No, ya lo dije. familias registradas, materiales de construcción, financiamiento, terrenos y los ejecutores, es decir, las empresas que van desde grandes empresas hasta el poder popular. Yo te, yo te vi por allá entregando unas viviendas, Easy, en Falcón. Lo único que critico es que no hablaron para nada de la gran misión vivienda de Venezuela, por lo menos lo que yo vi, lo que yo vi, sino que entregaron todos, mira, si tú vas a entregar una viviendita por allá, por más humilde que sea, en el cajón de Arauca, eso es la gran misión que llegó allá, ¿me entiendes? Todos tenemos que andar es, ustedes estaban hablando era de programa de transformación del hábitat. No, 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 todo eso hay que fusionarlo en la gran misión vivienda de Venezuela. Bueno, las viviendas que estamos haciendo para las tropas profesionales, por ejemplo, viviendas en guarniciones, todo eso es la gran misión vivienda de Venezuela. Y yo ese día te iba a llamar, Elías, pero creo que tú andabas por otro lado. ¿Por qué? Porque, fíjate, y si cuántas viviendas entregaron ustedes en Falcón, fueron... Estamos entregando 15. 15, correcto, 15 viviendas. Bueno, tiene que haber un estado mayor de manera, de manera automática, sumando en una computadora, en una tabla, más 15. ¿Ve? Más 15. Y bueno, una sola contabilidad, un solo plan y una sola ejecución. Y una sola forma de llamar las cosas. Una sola forma de llamar las cosas. Es la gran misión que si por allá el alcalde de X municipio se le dieron unos recursos de su presupuesto y se le completó para construir 40 viviendas y las terminó, de la gran misión vivienda Venezuela. Hay que hacer un esfuerzo de integración de todo eso. Bueno, cuando esté listo el pase, ustedes me avisan, por favor. Mientras tanto, ¿ya está listo? Bueno, mientras tanto, otra de las tareas que estamos, que hemos asumido con una gran intensidad el tema, además de los recursos, el financiamiento, el terreno, los terrenos. Les voy a poner un ejemplo nada más. Miren, todo esto me lo traje de allá de mi mesa de trabajo. Por ejemplo, esto que está acá, Elías, yo entiendo que esto debe estar ya tomado. O sea, un campamento militar quiero yo ahí, ¿no? Cuando digo militar es cívico-militar, pues. Pero tipo militar mata. Y de ahí todas las carpas que tengamos, civiles, militares, plantas eléctricas, los baños de campaña, letrinas de campaña, toda la experiencia que tenemos nosotros en la Fuerza Armada para hacer un campamento hay que transferirla a quienes no tienen esa experiencia, pues. ¿No? Y los técnicos. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. ¿La cámara está por dónde? Sí. Ajá, correcto. Fíjate. Esto es un terreno, esto es una planicia que está allí. Elías fue el que primero me habló de esto. Es la planicia de Caucagua. Esta es la autopista que va a Higuerote, carretera oriente, y mira, aquí está, tremenda planicia. donde hasta ahora hemos visualizado, hemos demarcado ¿cuántas hectáreas? Mil hectáreas. Mil hectáreas. Pero hay más. Porque la demarcamos arbitrariamente. Hay más. Hay más. ¿Cuántas viviendas pudiéramos construir allí? En sólo 20.000 en mil hectáreas. Es decir, una gran ciudad, pues. Este es un ejemplo nada más. Pero aquí hay otro que les voy a poner. Esto que voy a señalar si está ya bajo control, está recuperado por la revolución, esta es la laguna de Taiwaiwai, perdón, de Suata, Suata, esta es la autopista como pueden ver, aquí va el río Aragua, aquí está una unidad productiva llamada Indio Rangel, aquí está otra unidad productiva socialista, ambas, llamada San José, ahí estamos sembrando de todo, unas caraotas, un maíz. Ahora, por aquí va a pasar el ferrocarril, o sea que va a afectar esta área. Entonces, aquí ya hay una propuesta para construir en estas colinas, unas terrazas, por ejemplo, en estas áreas que no están siendo explotadas para la agricultura, conjuntos de vivienda, aquí serán pequeñas unidades, pequeñas unidades. Recuerdo que la empresa china nos presentó unos, ¿cómo se llama?, unos módulos de 13 hectáreas, por ejemplo, aquí está, aquí está, supónganse ustedes que esto no está hecho a escala, esto está colocado allí como referencia. Más o menos así sería el, de este tamaño, sería, y con este dispositivo, los bloques de, de pequeñas, pequeños barrios, pues, pero ¿cuántas viviendas que hay aquí?, habría aquí, 1200 viviendas, bastantes barrios que hay por aquí, bastantes barrios pobres, a lo largo de esa autopista. Esos son dos ejemplos nada más de cuántos tenemos, ¿quieren que les muestre otro? ah, miren, miren cómo va, aquí lo de Turmerito, Turmerito, ya tenemos ahí cuántas hectáreas despejadas en Turmerito, 18 hectáreas, Turmerito aquí mismo, al lado de, de Fuerte Tiuna, ¿no?, donde había un bojote de chivera, aquí está una foto en perspectiva, ¿ves?, de cómo estaba Turmerito, aquí va el ferrocarril, aquí va la autopista, que sube a Tazón, ¿eh?, por aquí está el estadio de Bezos Bol, de Fuerte Tiuna, y aquí está Turmerito, de aquí hemos despejado, eh, 18 hectáreas, bueno, y aquí ya hay un boceto, vean ustedes, trabajado por, por, por manzanas, por áreas, más adelante, vean ustedes, la ciudad integral Turmerito, y es que estamos ya por comenzar, pues, ¿cuántas viviendas más o menos caben ahí?, no, pero en total, en total, alrededor de 4.500 viviendas, vean ustedes, vean ustedes, estas imágenes, estos son, bueno, son bocetos, ¿no?, de cómo va a quedar Turmerito, Turmerito, tipos de edificaciones bajas, que utilizan al máximo la energía solar, utilizan al máximo la energía del viento también, para, para el clima, ¿no?, para el clima, para la iluminación, zona plana, bien asentada, ¿no?, ecológica, zonas productivas, este es el vivir viviendo, ¿no?, vivir viviendo, bueno, por cierto que en Brasil vamos a firmar un documento, hemos conseguido un financiamiento de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, a través de la empresa constructora Odebrecht, y los convenios que aprovechamos para adelantar aquí, por cierto, cuando vino el compañero Lula, con el presidente de la empresa, para adelantar aún más todos estos proyectos, hay infinidad de, miren cómo va a quedar, lo de Fuerte Tiuna, lo de Fuerte Tiuna, esta es la ciudad Tiuna, ¿cómo va eso, Mata, en Fuerte Tiuna, que yo no he vuelto por allá? avanzando, mi comandante, y ahí tenemos despejado, bueno, tenemos para ellos 178 hectáreas, de las cuales 48 tienen los rusos, 35 los bielorrusos, que se puede incrementar, más 95 que tienen los chinos, fíjate, Mata, así, esta es la, esta es la imagen en perspectiva, de cómo va a quedar, ¿no?, aproximadamente la ciudad Tiuna, esta es la autopista, autopista Vallacoche, ese es el sector que tienen los chinos, el sector chino, correcto, autopista a la cual habrá que hacerle, habrá que hacerle una autopista paralela, o un segundo piso, todo eso se está estudiando, porque sabemos cómo se tranca, cómo se embotella aquí el tráfico, y esta es una ciudad que va a tener cerca de, bueno, 40 mil apartamentos aproximadamente, y entonces hay que buscarle solución, a mí me gusta más una autopista por acá, a mí, pero bueno, hay la idea también de un segundo piso acá, pero por aquí cabe una autopista, que separaría la nueva ciudad, de el nuevo Fuerte Tiuna, que también lo vamos, lo estamos ya modernizando, bueno, fíjense ustedes, yo he mandado, la otra vez le mandé los helicópteros a, los helicópteros de la presidencia, porque esos no son del presidente, ah, parruco, esos son de ustedes, esos son del pueblo, les dice, váyanse, porque estaba lloviendo esos días, no, no, no vayas, no, que voy en un helicóptero chiquitico, no, 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 el helicóptero este, y además uno que abre las puertas, y que no le caen ni coquito esos helicópteros, ¿ves? Entonces, fíjate, se fue Molina, Molina no, Menende, miren, miren esto, el eje Norte de Llanero, esta es la línea férrea, que estamos construyendo, el ferrocarril Tinaco-Anaco, este es el tramo Tinaco-El Sombrero, miren ustedes, cuántas ciudades caben aquí, nadie sabe, ¿ves? Estamos escogiendo los mejores lugares, por aquí hay el Pau, cerca del Pau, hay un área que yo vi desde el helicóptero, bellísima, porque es el pie de monte, vamos a decirlo consigo por aquí, es un pie de monte, más o menos así, ¿ves? y aquí se abre la sabana, y aquí va el ferrocarril, Farruko, ¿cómo te imaginas tú una ciudad aquí? ¿Ah? Si yo fuera un muchacho de 18 años, 20 años, que estuviera iniciando mi vida, me iría para esa ciudad presente, la ciudad allí, en medio del llano, una nueva forma de vivir, yo me sumaría, estucesivamente a ese proyecto. Bueno, de todo eso se trata, soluciones, soluciones, integrales, porque esto va, estas ciudades, por supuesto, llevan, llevan proyectos de desarrollo, agrícola, ganadería, ¿eh? Esta zona es muy buena también para, para las industrias, la agroindustria, vean ustedes esta belleza, ¿eh? Estas son fotos de hace varios meses, esto no es San Juan de Tisnado, San José, ¿no es? San José, es aquí, miren, 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 miren cómo va el terraplén del ferrocarril, ¿eh? Esto, ahorita empezaron las lluvias, y se retardan un poco, se, se frena un poco el avance de la, de las centenares de máquinas que trajeron los chinos, y avanzan y avanzan por esa sabana, el ferrocarril del llano, bueno, y resulta que, bueno, si tú, eh, resulta que Farruko, el joven Farruko, y su compañera que se casaron hace poco, y no tienen niños, no tienen uno, y son jóvenes, y, y bueno, y les gusta el llano, y les gusta el trabajo, y, pero bueno, tienen una vida hecha en Caracas, esas amistades, en el barrio, bueno, cuando ese ferrocarril esté listo, una ciudad que esté aquí, en esta sabana del norte del Huarico, tú te montas, allí en, por ahí pasa el ferrocarril, en San José de Tisnado, San Juan de los Morros, quizá, eh, quince minutos, eh, la encrucijada, de Cagua, eh, veinte más, van treinta y cinco, estoy más o menos, estimando, de ahí, a Paracoto, veinte más, van cuarenta, cincuenta y cinco, no, no llega la hora todavía, de Paracoto, a Cuba, diez, a Charayave, perdón, a Charayave, y de Charayave a Caracas, quince, una hora y cuarto, más o menos, lo que tú echaste, ponle hora y media, pues, de allá, de Tisnado, aquí te bajas en, aquí en la estación de, de la Rinconada, te montas en el metro, y llegas aquí a, a Gato Negro, en, en, en veinte minutos más, y estás en el barrio, en el baile, la salsa, y todo eso que le gusta, le gusta a Parruco, ¿no? Y nos gusta todo, pues, bueno, ¿qué nos dice, eh, Ricardo Menéndez, sobre, sobre estas cosas, los terrenos, Ricardo, el registro de los terrenos, porque pronto, mire, pronto, yo me voy, a cumplir con este compromiso, que no pude cumplir, hace un mes exactamente, por el accidente de esta rodilla, que todavía me está molestando, los dolorcitos por aquí, por allá, pero bueno, adelante, adelante vamos, vamos a Brasil, Ecuador, Cuba, y en pocos días, Dios mediante, estaré de retorno, y en pocos días, quiero que hagamos, el día, el acto ya, o el primer acto, de una nueva oleada, por supuesto, en función del manejo científico, de la data, de los registros, y comencemos a aplicar la ley, o las leyes que hemos hecho, la ley de asignación, de la propiedad multifamiliar, de los terrenos, por ejemplo, cien familias registradas, aquí en, a lo mejor en, en el valle, que viven en el valle, que se organizen, porque ahora viene, yo quiero decirlo de esta manera, es necesario, que ustedes, viviendo venezolanos, así se me ocurrió llamarlo, pues, los viviendo venezolanos, ahora, ahora sigamos, el proceso, de organización, esto es imprescindible, el que no se organice, y vaya para las asambleas, y se sume al colectivo, y al trabajo, bueno, nosotros lo dejaremos, en una lista, este, no es que lo vamos a excluir, sino en una segunda lista, yo les comienzo, a decir esto, los comienzo a llamar, a prepararnos, por parroquias, y por áreas de parroquias, y allí, Jaquelín, ustedes, los alcaldes, los líderes sociales, tienen, tienen un papel fundamental, que jugar, esa juventud, que cada día, bueno, participa mucho más, para organizarnos, a lo mejor entonces, de esa reunión de asamblea, en el valle, dije, no, salen 100 familias, ve, que sí, que no tienen, mayores problemas, para, ubicarse, allá, en la ciudad, que vamos a construir, en estos terrenos, del ferrocarril, en el norte del Huarico, bueno, entonces, vámonos para allá, y les asignamos, la propiedad, del terreno seleccionado, ustedes van a ser dueños, sin pagar un centavo, y empezamos a hacer el proyecto, discutiendo con ellos, en este tipo de terrenos, así llanos, muy extensos, por ejemplo, no creo, Molina, Farruco, que haga falta hacer muchos edificios, no, porque, el terreno, permite, precisamente, parcelar, y a lo mejor, entonces, agarramos para cada vivienda, este, 200 metros, 200 metros cuadrados, y parcelamos, y a lo mejor, nosotros, construimos, el urbanismo, le metemos el agua, las calles, y comienza la autoconstrucción, de vivienda, ese es un ejemplo, nada más, a lo mejor, aquí, en Las Mayas, en asamblea de viviendo venezolano, tal, resulta que salen, 80 familias, bueno, 80 familias, que deben quedarse en Caracas, pues, no solo porque quieren, sino porque, bueno, porque, porque trabajan aquí, porque, les cuesta, desplazarse, hacia, hacia otros lugares, entonces, a lo mejor, les asignamos, un área, en el Fuerte Tiuna, al frente, al frente de Las Mayas, en todo eso, todo ese sector, que ya mencioné, esa área, que ya señalaba, perdón, donde, las empresas chinas, rusas, bielorrusas, y venezolanas, están comenzando ya, el movimiento de tierra, y así, y así, por el estilo, a lo mejor, vienen, 50 familias, de aquí, de, de, un cerro arriba, de, ¿cómo se llama? de, de Kennedy, por allá, donde estuvimos, Kennedy, que están en situación, de riesgo, y resulta que, eh, la desplazamos, y le entregamos, los títulos de terreno, aquí en, en Catia, en una cuadra, que estamos rescatando, ahí, de unos galpones abandonados, es decir, ese proceso, viene ahora, le entregamos, los terrenos, pero con el proyecto, firmando, el compromiso, el convenio, con el financiamiento, del banco, o la banca pública, la banca privada, el crédito, en tales condiciones, los que van a construir las viviendas, es decir, se integran allí, todos los, eh, los vértices. Yo digo todo esto, y quise decirlo hoy, para, para ir ya, como abriendo los portones, hacia las nuevas etapas que vienen, y pedirle a todos, Elías, eh, que nos sumemos en esa dirección, y pedirle a todos ustedes, viviendo venezolanos, todos esos, un millón, y ciento, y pico mil, de jefes de familia, y jefas de familia, que ahora ya están, registrados, bueno, que nos vayamos preparando, para esa nueva etapa, porque este es un asunto de, corresponsabilidad, yo estoy seguro, que aquí no tenemos ningún flojo, que va a decir, no, ya yo me registré, ahora, lo que voy a sentarme aquí, es esperar que me entreguen mi casa, no, vamos todos, a unirnos, y a trabajar, para qué, para solucionar ese drama, de la vivienda, y que más nunca, nuestro pueblo, pase, por esa tormenta, por ese tormento, el pase, todavía no tienen el pase, caramba, y cuánto tiempo hace falta, mira que yo no tengo mucho tiempo, y cuánto tiempo hace falta, diez minutos, carache, cinco minutos, dicen por allá, cuál es el pase que viene, el de Maracaibo, el de Ciudad Caribe, bueno, el que tengan primero listo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? a ver, Molina, algún comentario, Ricardo Molina, el ministro de vivienda, Sí, presidente, bueno, como usted dice, el siguiente paso, es el de la organización, y la inclusión de todos, en este gran esfuerzo, es muy importante, la organización, de todas las familias, de todos los viviendos, venezolanos, que desde ahora, se deben incorporar, así como están trabajando ya, de manera organizada, las familias que están, en refugios, que están trabajando, con todas las instancias, del gobierno revolucionario, ahora, todos los viviendos, venezolanos, se deben incorporar también, ya hemos desarrollado, una experiencia, de trabajo conjunto, con las familias, que van a ser atendidas, dentro del plan de emergencia, y ahora, las familias, que están siendo registradas, se deben incorporar, de manera organizada, como bien usted lo dice, es la única forma, como podremos, resolver el drama, de la vivienda, con la participación, decidida, con la participación directa, del pueblo organizado, en conjunto, con las instancias, del gobierno revolucionario, que estamos trabajando, en el desarrollo, de la gran misión, vivienda Venezuela. Correcto, participación, incorporación, inclusión, unidad, 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 en la acción, para lograr los objetivos, fíjate, esto que me pasó, Rafael Ramírez, que es parte del trabajo, le voy a mostrar esto, le voy a mostrar esto, porque anda, anda la, los sectores, contrarrevolucionarios, tratando, y van a tratar, de perturbar, cualquier cosa, que el gobierno, y el pueblo, cualquier iniciativa, que lancemos, ellos van a tratar, de perturbarlo, fíjate, entonces andan, con la guerrita, esta, de que si, los estacionamientos, a Farruko, no, que si el proyecto, de aquí, del parque, paseo Vargas, que sigue su marcha, sigue su marcha, hay que oír a la gente, y hacer asamblea, hacer asamblea, bueno, pero, se impone la opinión, se impone la decisión, de la mayoría, y el interés colectivo, no el interés, de unos pequeños grupos, o el interés egoísta, fíjate, por ejemplo, esto, aquí, aquí, aquí está un caso, en Katia, estacionamiento, autopuma, vean ustedes esto, aquí mismo en Katia, en la llanura de Katia, esto es una llanura, vean ustedes, estas construcciones, prácticamente son ruinas, son como ruinas, miren, y allá adentro, un tremendo terreno, solo para estacionamiento, dime tú, que es más importante, los carros, o la gente, pongamos eso en la balanza, ah, pero comienzan, algunos medios de comunicación, algunos voceros, opositores, contrarrevolucionarios, tratando, tratando de sembrar cizaña, de confundir a la población, este terreno, tiene 3 mil metros cuadrados, cuantas viviendas, caben ahí, eso es un tercio de hectárea, ahí por lo menos, caben, 50, y son edificios grandes, de 8, 10 pisos, bien hechos, con estructura antisísmica, con grandes ventajas, ahí están todos los servicios, corazón de Katia, chicos, esto no se puede seguir permitiendo, y no lo vamos a permitir, ahora, ese edificio, o ese grupo de edificios, a perfectamente, se le puede hacer, un estacionamiento subterráneo, je, je, y solucionamos varios problemas, mira este, antigua textilera Mauri, igualito, mira, puro carro, era una textilera, era una textilera, mira, vean para lo que quedó, para guardar carros, mira, aquí están, ficha 23, parroquia Sucre, calle Mauri, 8,155 metros cuadrados, casi una hectárea, es decir, casi una cuadra completa, una hectárea es una cuadra, 100%, pues, miren ustedes, una antigua textilera, aquí hay mucho terreno, mucho terreno, racionamiento, aquí está otro, vean ustedes, estas construcciones, vean ustedes, calle Club, con calle Primero de Mayo, frente a la cauchera, y electroauto, 145 metros cuadrados, propietario, aquí está, el espacio está desocupado, entonces, hay que hacer cumplir la ley, aquí no estamos nosotros, atropellando a nadie, mira, esto tiene 2,700 metros cuadrados, bueno, en fin, todo esto es Katia, todo esto es Katia, hay que lanzar, lanzar este plan, este plan de Katia, plan de Katia, aquí hay otro que, otros terrenos, del eje Caracas-Guarena, fíjense ustedes, ahí está, están unos terrenos abandonados, del parque Caixa, y más allá, donde se están haciendo, unos estudios, de desafectación, del eje Caracas-Guarena, vean ustedes, todos, estamos haciendo estudios, satelitales, aquí está el eje, que se mueve a lo largo del valle, del río Guarena, por ahí va la autopista, y por ahí va a ir el ferrocarril, que ya comenzamos a construir, Caracas-Guarena-Guatir, a lo largo de ese eje, miren, aquí están los planos, cuántos terrenos tenemos disponibles, para viviendas, aquí tenemos, terrenos disponibles, para viviendas, área residencial, tres mil viviendas, aproximadamente, ahí donde está, Parque Caixa, el día, y aquí está, un área residencial, y de uso agrícola, conservacionista, estas son áreas protegidas, por supuesto, que no se pueden tocar, esto, ZP2, es zona protectora, dos agroturístico, y recreacional pasivo, y aquí va la autopista, la línea roja, y ustedes pueden ver, la línea negra, es el metro, y el ferrocarril, que va, ahí de Caracas, Guarena-Guatir. Todo esto, lo estamos estudiando, y ya, hay un diseño aproximado, de cómo va a quedar, esta zona, aquí está Caracas, a ver, cámara, aquí está Caracas, esta dirección es hacia Guarena, vean ustedes, así quedarían las viviendas multifamiliares, aquí está la sede de Conviasa, el parque Caixa, viviendas residenciales agroturísticas, aquí va la línea del metro, aquí va la autopista, y distintos tipos de viviendas, miren, edificios, de planta baja, más cuatro pisos, viviendas unifamiliares, ecológicas, hay mucho terreno allí, hay que avanzar en eso, de manera rápida, Elías, tenemos el pase listo, a Ciudad Caribe, aquí mismo, en los límites del Distrito Capital, con el Estado Vargas, ahí hay uno de los grandes proyectos, de la revolución, ahí está, Manuel Quevedo, viceministro, de, Misión Hábitat, ¿no? Aquí dice viceministro, ambas, vicepresidente de la Misión Hábitat, si me pareció raro, viceministro de Misión Hábitat, vicepresidente de la Misión Hábitat, está, Mario Pérez, Alba Bolivariana, Luis Romero, ahí está la empresa mixta, Cuba Venezuela, construyendo, miles de viviendas, pero, hemos concluido ya, 602 apartamentos, yo vi que tú estabas ayer, infeccionando, ¿no? Ayer o antier, ayer, faltan algunos detalles todavía, sobre todo del acceso, pero eso es una gran ciudad, una gran ciudad visualizada para unos 20 mil viviendas, ¿verdad? Unas 20 mil viviendas, y seguimos ya trabajando, seguimos trabajando en otro frente, pero, bueno, vamos a darle el pase entonces a Manuel Quevedo, Coronel Quevedo, adelante. Patria, socialista o muerte, mi comandante en jefe, muy buenas tardes. Nos encontramos en Ciudad Caribe, mi comandante, con acompañado del señor Mario Pérez Rodríguez, de Alba Bolivariana, su equipo de trabajo, y una representación de los trabajadores, de la ciudad. Queremos, mi comandante, esta tarde, presentarle un reporte, del avance en el cronograma de ejecución, de la ciudad, y cumplimos con informarle, mi comandante, la culminación, de 426 apartamentos, en la terraza, número B, de la ciudad. Esta terraza, adicionalmente, cuenta, con una cancha deportiva, cuenta, adicionalmente, con una cancha, de entrenamiento físico, un centro de diagnóstico, integral, y una casa comunal. Con estas 426 viviendas, en la terraza B, estaríamos adicionando, la que entregamos, a principio de año, que fueron 176 apartamentos, en la terraza A. Mi comandante, en jefe, con estos 602 apartamentos, estamos dentro, del cronograma de ejecución, previsto, para el primer semestre, del año 2011. Continúan en ejecución, 600 apartamentos, que ya se encuentran, en la fase, del vaciado, de mesa, e igualmente, 850, que ya estamos, ya bastante avanzados, en el movimiento, de tierra. Estamos dentro del plazo, tenemos, contamos con 3 semanas adicionales, para ya afinar los detalles, en la fase, del acceso, tanto del vial principal, como del acceso, perimetral. El acceso perimetral, está absolutamente concluido, en el acceso principal, ya estamos ya, afinando, los detalles, para su culminación. Con esto, mi comandante en jefe, estamos cumpliendo, esta primera fase, en la ejecución, del primer semestre, ratificamos el compromiso, con ese pueblo esperanzado, que está allí, registrándose, en esta gran misión, Vivienda Venezuela, estaremos entregando, una por una, mi comandante jefe, de estas viviendas, que tenemos previsto, culminar, para este año, 2011. Adelante, mi comandante, si tiene alguna pregunta. No, quiero darle un aplauso, a Ciudad Caribe, a todos los trabajadores, a los trabajadores, trabajadoras, que han hecho posible, esa maravilla, entre Caracas, y el mar. Este es uno de los grandes proyectos, ya lo dije, bueno, más o menos, de una magnitud similar, al de Ciudad Belén. Son dos grandes proyectos, uno hacia, hacia el mar, y el otro hacia Guarena, pues, que comenzaron, hace varios años, y ahora, todo esto se integra, en la gran misión, Vivienda Venezuela. Yo quiero que ustedes, quiero que apreciemos, quiero que apreciemos, que la gran misión, va desde, desde pequeñas soluciones, pero que son grandes, para una familia, pero me refiero, digamos, al área, al área cubierta, a lo mejor, media cuadra, una esquina, como aquí, ahí ya levantaron, están levantando el edificio, aquí en la esquina del Calvario, Parruco, ¿cuántos apartamentos, se harán allí? 62 apartamentos, bueno, pero son 62 familias, en un pedacito, que estaba ahí disponible, o en una esquinita, en Catia, donde quepa un edificio, de 8 apartamentos, o en una esquinita, aquí en la avenida, la cuna, donde quedó, un terreno disponible, del metro de Caracas, otro edificio, con 40 apartamentos, desde esas soluciones, en pequeño, hasta estos grandes proyectos, que requieren, un esfuerzo gigantesco, gigantesco, yo quisiera, hay un video por ahí, de, de, creo que tiene un video, de un minuto, de la visita del ministro, que estoy muy buena, ayer Molina, yo te vi casi completo, mostrando, la maquinaria, mostrando, de las vías de acceso, lo tienen listo el video, a ver, si, lo tenemos, el ministro Garcés, informe, que la construcción, del distribuidor, ciudad caribia, está bastante adelantada, ya hemos venido, haciendo, los trabajos hidráulicos, en lo que es, la base, la subbase, los cajones de descarga, así como, la corrección, de todas las aguas, que van, en la parte de abajo, de lo que es el distribuidor, para posteriormente, nosotros esperamos, en alrededor, mes, mes y medio, terminar lo que es, el relleno, de estos 250 mil metros cúbicos, para proceder, a lo que es, la instalación, de las vigas, y la conformación, de lo que va a ser, el distribuidor. Esta obra vial, favorecerá, a la población, de Ciudad Caribia, y mejorará, el tránsito, en la autopista, Caracas, La Guaira. También lo que será, el transporte, estamos diseñando, trabajando, en función, de lo que van a ser, las rutas de transporte, de servicio, a esta gran ciudad, que se está instalando acá, y sin duda, esto es parte, de un proyecto bandera, un proyecto histórico, que el comandante presidente, ha ideado, y que servirá, pues, para el desarrollo, de las futuras ciudades, de la ciudad venezolana. La fuente de empleo, es de casi, tres mil hombres, quienes trabajan, durante las 24 horas, para materializar, esta iniciativa, del Estado. Bueno, Ciudad Caribia, ahora, por favor, Quevedo, no hay tiempo, no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo, casi la una, yo tengo que despegar, en poco tiempo, muéstrenos, una panorámica, muéstrenos, una panorámica, de esos primeros, 602 apartamentos, que en pocas semanas, entregaremos, a igual número de familias, sobre todo, refugiadas, de Nueva Tacagua, Blandín, y Federico Quiroz, de ahí, de la carretera vieja, ¿no? Caracas, La Guaira, van a cambiar de vida, ahora, esto tiene que llevar, el proyecto productivo, el transporte, la seguridad, todo eso, lo prevé, y lo va a cumplir, la gran misión, Vivienda Venezuela, adelante, Quevedo. Sí, mi comandante, estas 602 familias, van a contar, ya está absolutamente construido, un centro comercial, comunal, donde van a contar, con un mercado, la farmacia, socialista, y en fin, pues, las áreas, socioproductivas, y de intercambios, que ellos van a poder, desarrollar, en sus áreas laborales, igualmente, un simoncito, una escuela básica, tenemos áreas, recreativas, tenemos, las áreas, deportivas, áreas de entrenamiento físico, tenemos caminería, tenemos áreas, destinadas al cultivo, que ya están, absolutamente, activas, mi comandante, en jefe, ya, para lo que es la parte, del sector industrial, ya estamos haciendo, absolutamente, las coordinaciones, para, activar, lo que viene allí, la área de la carpintería, ferretería, que también, en fin, van a activar, toda la masa laboral, de estas familias, que se vienen acá, estas 3000 personas, también se van a incorporar, a la masa laboral, de la ciudad caribia, mi comandante, en jefe, adelante. Bueno, nos despedimos, de ciudad caribia, un pase muy breve, muchas gracias, a todos los compañeros, de Alba Bolivariano, un saludo, a todos esos trabajadores, que ahí están, fajados, miren, son los primeros, 602 apartamentos, ahora, ya, ya se está haciendo, el vaciado, de los cimientos, ya se comenzó, pues, la construcción, en otras terrazas, de 600 apartamentos más, y al mismo tiempo, se comenzó, el movimiento de tierra, para 400, más, y hay que abrir, todos los frentes posibles, Molina, todos los frentes posibles, para aligerar los tiempos, todos los frentes posibles, allí creo que había, yo orienté, que una empresa iraní, fuera para allá, a evaluar, y presentar, una propuesta, una propuesta, ya lo hicieron, ya presentaron la propuesta, estamos, en la, cerrando el tema, económico, digamos, discutiendo los montos, y ahí hubo, un avance importantísimo, en la combinación, en la combinación, de financiamiento, en divisas, y en bolívares, la empresa iraní, ya tiene experiencia, en Venezuela, ellos están cubriendo, el 70%, del costo, en bolívares, y el 30% en dólares, bien, entonces, hay que abrir nuevo frente, porque, todas esas lomas, ahora que ya le entramos, a las lomas, ya solucionamos, miles de problemas, de acceso, de logística, de agua, de energía eléctrica, bueno, ahora hay que apurar los tiempos, muy bien, son apartamentos, la mayoría tienen, 72 metros cuadrados, allá en Ciudad Caribe, hay otros de 62 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, ¿no? Esta primera entrega, comprende, 30 edificios, 5 pisos, 4 apartamentos por piso, además tienen, este sector número uno, tiene un simoncito, una escuela básica, un centro comunal, un centro de salud, cancha deportiva, un gimnasio, incluso tienen ahí, un parque infantil, y como lo dijo Quevedo, áreas para cultivos, cultivo organopónico, en la segunda etapa, está prevista la construcción, de un liceo, bolivariano, están haciendo una nueva ciudad, pues, bueno, ahora bien, pregúntense ustedes, y respondanse ustedes mismos, respondámonos, ¿sería posible en un, en el sistema, es posible, sería posible si en Venezuela gobernara el capitalismo, que las familias pobres de Blandín, que las familias de Nueva Tacagua, que las familias de, Federico Quiroz, tuvieran, pero ni siquiera el sueño, de pasar por allí, jamás, jamás, ustedes saben que es así, un apartamento allí, si, lo construyeran, bueno, con el, ¿cómo se llama?, con el lente, el visor del sector privado, del capitalismo, de la ganancia, que convierte todo en mercancía, hasta la vida, de la gente, bueno, un apartamento allí, pudiera, pudiera, costarte, eh, hasta, hasta un millón de bolívares, hasta un millón de bolívares, y si le suma, todas las, las mafias especulativas, que se enquistaron aquí, en Venezuela, bueno, imagínate a donde pudiera llegar, todo esto, no va a ser regalado, ese es el otro extremo, nosotros no estamos regalando, no, las familias van a pagarla, en la medida de sus posibilidades, con la ley revolucionaria, que hicimos nosotros mismos, donde se prevé incluso, que, aquella familia, que tenga un ingreso, por debajo del salario mínimo, mientras estén en esa situación, reciben un subsidio, del 100% del costo de la vivienda, y así de manera progresiva, bueno, estos son los esfuerzos, de un gobierno socialista, de un gobierno responsable, y esto es bueno, ponerlo en la balanza, es bueno ponerlo en la balanza, Maracaibo, todavía no hay pase a Maracaibo, allá debe estar el diputado Arias Cárdenas, ¿no es? y el presidente de Corpozulia, ¿qué nos dice? A ver, Isis Ochoa Cañizales, ¿no es Cañizales? Sí. No Carrizales, ese es Carrizales, el gobernador de Apure, saludamos al gobernador de Apure, Ramón Carrizales, por ahí tengo un mensaje de él, hay una propuesta, de un distrito motor, en Achagua, Isis. Bueno, comandante, usted lo ha hablado, las escalas del trabajo, este gran proceso de ordenamiento territorial y de planificación centralizada para el buen vivir, el Poder Popular ha cumplido con un papel fundamental, es uno de los más grandes ejecutores con la política de autoconstrucción, en el marco de la Gran Visión Viviendo a Venezuela, y creo que vamos avanzando también hacia la organización de un actor muy importante, que es la fuerza de trabajo, hemos ya certificado más de 16, 6.000 brigadistas, comandantes que son de los consejos comunales, herreros, carpinteros, albañiles, plomeros, y eso nos permite tener garantía de que se vayan profundizando las condiciones para poder cumplir la meta y mantener un ritmo constructivo en estos años, porque tenemos que recordar que esta es una misión de larga data, con acciones de corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí está el pueblo comprometido, aprendiendo, esforzándose y sobre todo organizándose, es muy importante ese principio, del que usted hablaba, la corresponsabilidad, es un objetivo muy ambicioso el que nos estamos proponiendo, y creo que solamente con la participación de todos, sobre todo con la conciencia de la complejidad del fenómeno que estamos nosotros abarcando, podemos salir adelante, y usted cuenta ahí con todos nosotros, con el poder popular, con la juventud, con los obreros, con la fuerza trabajadora, y sé que lo vamos a lograr, y creo que este ejercicio de centralización y de planificación que se ha venido desarrollando con el órgano superior de la vivienda, donde están todos los niveles de gobierno funcionando, los alcaldes, los gobernadores, los consejos comunales, es la vía para poder ir estructuralmente resolviendo el problema de la vivienda. Muy bien, allí, este problema, sin la participación organizada, queremos insistir, del poder popular, bueno, de las familias venezolanas, no es, no sería posible solucionarlo, no sería posible solucionarlo. Gobierno, pueblo organizado, familias organizadas, por eso quiero insistir, anótenlo en su agenda, el sábado 19 de junio, comenzarán las asambleas de, lo que a mí se me ha ocurrido llamar, bueno, ese sector, los viviendo venezolanos, si surgiera un mejor término, Farruko, adelante, pero así como hemos hablado de los agrovenezolanos, que ya siguen recibiendo su asesoramiento técnico, su maquinaria, ayer yo vi que estaban ustedes entregando maquinaria, tractores, los monocultores, esos son bien buenos, ojalá hubiera tenido el arañero de sabaneta, un monocultor, mire, uno era pura painilla, compadre, allá en el patio de la abuela, para sembrar maíz, y la yuca, y todo aquello, los aparaticos son buenos, ¿de dónde traemos esos bichitos? tenemos que montar una fábrica aquí, bueno, fíjense, entonces, los agrovenezolanos, así como surgió ese gran movimiento de los agrovenezolanos, yo creo, me lo dice, solo mi intuición, que ya surgió ese gran movimiento de los viviendo venezolanos, para vivir viviendo, vivir viviendo, la gran misión, vivienda Venezuela, viviendo Venezuela, ¿sí? Ahora, anótenlo, sábado 19 de junio, ya informaremos los lugares, la manera, etcétera, ese día comienzan las asambleas, en estos estados ya donde se hizo el registro, en Distrito Capital, en Miranda, en Vargas, en Falcón, y en el Zulia, preparémonos pues, y preparémonos para la segunda oleada, que comenzará el día 9 de julio, en pleno día de los grandes festejos que habrá, digo festejo, bueno, porque es una fiesta patria, ¿verdad? Una fiesta patria, el bicentenario del 5 de julio, y del 6 de julio, y del 14 de julio, y del 8 de julio, miren, no siga nadie diciendo, que el 5 de julio, se firmó el acta de la independencia, no, ese día no se firmó el acta, ese día se declaró, la independencia, el acta se firmó, días después, se comenzó a firmar, el 8 de julio, y se terminó a firmar el 18 de agosto, y el 18 de agosto, el 14 de julio, fue el día en que Francisco de Miranda, bueno, con el pueblo en la calle, y los hijos de José María España, izaron el tricolor patrio, en la Plaza Mayor, todo eso, será una gran celebración, celebración patria, y tendremos aquí, a los presidentes de América Latina, y el Caribe, los días 5 y 6 de julio, será la gran cumbre, de la CALC, nace la comunidad, de Estado, la CELAC, Comunidad de Estado, de Latinoamérica, y el Caribe, mucho hablamos de eso, con Lula, uno de los grandes promotores, sin duda, el compañero Lula, de la unidad, de la integración, de la UNASUR, de la CELAC, del MERCOSUR, conversamos largo, con Lula, más de 5 horas, conversamos de distintos tópicos, distintos temas, y mañana estaremos, allá con la compañera, y gran presidenta, Dilma Rousseff, la presidenta, de la República, de Brasil, República Federativa, del Brasil, soplan buenos vientos, siguen soplando, y deben seguir soplando, y van a seguir soplando, buenos vientos, la nueva era, se abrió en América del Sur, y más allá, en América Latina, y el Caribe, mientras en Europa, andan de crisis en crisis, mientras el imperio, anda lanzando bombas, y guerra, aquí no, esto tiene que ser, una zona de paz, de progreso, y de desarrollo, de unidad, lo vamos logrando, y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho, 19 de junio, asamblea, y el 20 de junio, se inician, la visita de los cuartetos, casa por casa, calle por calle, esto es un proceso, extraordinario, esto solo se puede hacer, en revolución, ahora si nos vamos, al Zulia, vamos a ver, Francisco Arias Cárdenas, vicepresidente, del partido socialista, para la región occidental, diputado, está el general, Méndez Romero, presidente, es el nuevo presidente, de corporación, de desarrollo, Corpo Zulia, el ingeniero, Víctor Padrón, gerente, del instituto nacional, de la vivienda, en el Zulia, Iris Mayor, beneficiaria, y una familia, que está recibiendo, su vivienda, se van a entregar, 150 viviendas, en el Zulia, hace tiempo, que empezó este proceso, la gran misión, vivienda Venezuela, forman parte, de un lote, de 950 viviendas, aquí dice, del plan Vida Zulia, la gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión, vivienda Venezuela, adelante, Pancho Arias, viviendo Venezuela, gracias presidente, gracias de, de todo corazón, en nombre, de la gente, de Maracaibo, de los Zulianos, de las Zulianas de Viena, estamos hoy aquí, estamos aquí, concretando, estamos concretando, lo que ha sido su mandato, lo que han sido, la guía de planeamiento, del gobierno nacional, para este esfuerzo, de la gran misión, vivienda Venezuela, estamos entregando, completando, con esta entrega, 400, subis, 400 viviendas, unifamiliares, dentro de la misión, vivienda Venezuela, que debe confluir, con la entrega, de estas 950, en los próximos, 15 días, con la ayuda, del equipo, de ingenieros, con la ayuda, de Corpo Zulia, con la participación, del Estado Mayor, de la vivienda, en el Estado Zulia, una información, muy breve, presidente, y para todos, los compatriotas, el equipo, de trabajo, de la misión, vivienda Zulia, que tengo, la, el honor, de coordinar, con la dirección, por supuesto, del vicepresidente, territorial, del, Rafael Ramírez, tiene aquí, en el suby reuniones, todos los jueves, hemos avanzado, muchísimo, en el arranque, de las 16 mil, viviendas, que tenemos comprometidas, para el Zulia, este año, del 2011, estamos completando, estamos completando, la entrega, de 848, en el día de hoy, y tenemos, en construcción, 15 mil, 165, viviendas, dentro de estas, el método, suby, tiene la mayor parte, que tiene que ver, con algo que, nos indica, frecuentemente, Farruko Sexto, densificar, dentro del área, poblada, de Maracaibo, de Cabima, de San Francisco, de las ciudades, que tienen, espacios, que mucha gente, venía engordando, la semana pasada, el equipo regional, siguiendo la directriz, del Estado Mayor Nacional, con nueve grupos, de trabajo, que estableció, el director, de Inavi Regional, arrancamos, una revisión, una primera revisión, dentro de Maracaibo, San Francisco, y Cabimas, levantamos, un total, de, 586, hectáreas, engordadas, por privados, aptas, con todos los servicios, para ser utilizadas, como vivienda, es la información, que vamos a llevar el lunes, a esto se suma, las, ciento, las 250, hectáreas, que son parte, de diversos organismos, nacionales, dispuestas, para que esta misión, tenga, el empuje, y el impulso, en este espacio, entonces si tiene razón, lo que decía Ferruco, solo en este espacio, que hemos detectado, con nueve equipos, de ingenieros, con posesionadores, satelitares, nos caben, 40 mil viviendas, solo en este espacio, que lo estaban engordando, sin invertir un centavo, el trabajo, y el esfuerzo, jurídico, de adecuación, de decreto, de los a vivir, nos va a permitir, que tengamos entonces, sumadas, a las 200 hectáreas, que teníamos previstas, estas 586 hectáreas, esta es una posibilidad, de incrementar, y avanzar, muy rápidamente, presidente, por lo demás, dentro del plan, que se ha concebido, tenemos hoy, la entrega, de las 150 viviendas, terminadas, dentro de, la gran misión, vivienda Venezuela, la beneficiaria de hoy, Iris, Robert, su esposo, trabajador del volante, como, como fue mi padre, mucho tiempo, en la Machique, Colón, como son muchos hombres, viviendas, y mujeres viviendas, de Venezuela, y, tenemos, los, tres hijos, de la familia, tienen, a partir de hoy, ya la vivienda, como 150 personas más, por su decisión, por su mandato, y por el ejercicio, del gobierno, la tienen en sus manos, presidente, adelante, presidente, felicitamos a todos, allá, por los avances, de la gran misión, vivienda Venezuela, allí en Maracaibo, sector San Agustín, San Agustín, dice aquí, parroquia Francisco, Eugenio Bustamante, y felicitamos, a todas esas familias, hay que ver, como le cambia la vida, a una familia, de andar por ahí, de rancho en rancho, de barranca en barranco, a una vivienda digna, bonita y buena, le felicitamos, y quisiera darle la palabra, ya para despedirnos, a, a alguno de los beneficiarios, a Iri, a su esposo, a sus hijos, a ver, quien nos habla, de los beneficiarios, y saludar, a todo ese pueblo de Maracaibo, y a todo ese pueblo del Zulia, adelante. presidente, presidente, le habla Robert Báez, esposo de la señora Irín Mayor, beneficiario de la vivienda, presidente, muchas gracias, presidente, porque ahora, así le puedo decir a mis hijos, tenemos una casa digna, un hogar digno, para cubrirnos de la lluvia, y de todas las necesidades, que teníamos, humildemente, en un rancho, que vivimos once años, presidente, del sector San Agustino II, le damos muchas gracias, porque aquí en este sector, se están construyendo varias viviendas, y es gracias a usted, señor presidente, y gracias a nuestro próximo gobernador, nuestro comandante Francisco Arias Cárdenas. Argo más, presidente, le damos muchas gracias, porque gracias a usted, gracias a su generosidad, usted ha sido uno de los únicos presidentes, que ha tomado en cuenta al pueblo humilde, al pueblo de los barrios, porque aquí en los barrios, no se conoce el gobernador ni la alcaldesa. Señor presidente, le habla a Iri, la beneficiaria, yo estoy muy contenta, con mi casa, un hogar digno para mis hijos, le doy gracias, y que señor me lo siguen dando vida y salud, porque hay presidente para rato. Adelante, presidente. Bueno, Pancho, muy bien, ya se te ve, sí, el filo de gobernador, gobernador del Zulia, igual que Elía, ayer te vi por allá, y la gente dice que ya te dice gobernador, ya la gente te dice gobernador, y se ponen como nerviosos, los gobernadores, los gobernadores actuales, a los que nosotros reconocemos, empiezan a decir cosas y esto, y andan asustados, andan como nerviosos. Bueno, y apenas estamos comenzando nosotros nuestra ofensiva, y yo tuve que frenar, frenar por esta rodilla, tuve que frenar, pero cuando esté listo, listo, lo que mando es al galope, al galope, de todos modos, frené yo, yo, pero el impulso lo que hizo fue multiplicarse, el chino, porque Elías yo lo vi multiplicado, ¿no? A los compañeros de la Fuerza Armada multiplicado, dígame, mata, mata, mata por ahí, a mí me escribieron de nueve partes unos compañeros, que quieren que sea gobernador allá, el general en jefe mata, ¿tú eres de allá de Margarita? Sí, cuando te criaste en Juan Griego, te criaste en Juan Griego, pero naciste ¿dónde? En Puerto La Cruz, Puerto La Cruz y brincaste el charco, pero por ahí me mandaron a un documento, porque hace poco tú estabas allá, atendiendo, damnificado, bueno, cumpliendo sus funciones, ellos no están en campaña ni nada, ¿no? Están cumpliendo sus funciones, el general Mota Domínguez, por allá andaba por el Táchira, ¿no? Y entonces alguien gritó gobernador, no, no es gobernador, es el general, chico, general Mota, comandante de la guardia, pero mira, qué muchachada desplegada por todos lados, llevando máquinas, solucionando problemas, de madrugada, bueno, Garcés ni se diga, Garcés por allá, por los Andes, por Mérida, con Loyo, eh, Tarela y Sami por el Táchira, junto con Mota, bueno, en fin, el gobierno se desplegó, Jacqueline, ni se diga, con la fiesta del agua, la fiesta del asfalto, ¿no? ni se diga Isiochoa con su programa del hábitat, que ahora se llama la gran misión vivienda Venezuela, el Chino Khan, Chino Khan por allá por Guayana, Héctor Rodríguez en Miranda, bueno, por todos lados, Menéndez en helicóptero, por ahí dando vueltas, buscando, Farruko ni se diga, entregó hasta el Ministerio de la Cultura, a Pedro Calzadilla, la Villa del Cine está cumpliendo años, chicos, oye, cuántas películas hemos hecho, no me han vuelto a invitar para la Villa, la Villa del Cine, eh, bueno, en fin, el gobierno se desplegó, y los gobernadores revolucionarios, los diputados, eh, diputadas, así que no hubo ningún frenazo, no, solo la rodilla me obligó a frenar físicamente, eh, pero, el, la ofensiva revolucionaria, apenas está comenzando, y por ahí andan incluso algunos diciendo que me tienen que sancionar, por violar, no sé qué cosa de la campaña electoral, la campaña electoral no ha comenzado, ah, que ellos están en campaña, esa es otra cosa, esa es otra cosa, los precandidatos, premajunches, los premajunches, cada día hay más, cada día hay más premajunches, desde viejo, perdóname, yo estoy viejo también, esto no ofende a nadie, esto no ofende a nadie, yo digo desde viejos, o antiguos líderes que están como renaciendo, el tigre como que vuelve, se está afilando la suña, el tigre, y se lanza, está afilándose la suña, bienvenidos todos, y el otro y la otra, los premajunches, yo los espero pues, ahora nosotros no hemos, no hemos ni comenzado campaña, que estamos entregando vivienda, que estamos entregando viviendas, que bueno, los hospitales, que solucionando problemas, que entregando los créditos, que las grandes misiones, que las misiones, bueno, ese es nuestro trabajo, y que quieren, que no lo hagamos, en fin, seguiremos, incrementando, la carga, pues, vean ustedes, nos despedimos, Pancho, y todos ustedes allá, por el tiempo, es la una, yo tengo que llegar temprano, a Brasilia, en verdad, tengo unas reuniones, ya esta noche, y mañana temprano, con la presidenta, y de ahí nos vamos a Ecuador, es importantísimo, el viaje a Brasil, ya, yo tenía por ahí, un libro, que estaba rayando, por favor, pásamelo Elías, ajá, donde tengo yo, tengo los proyectos, proyectos que estamos, este no es, dale eso allá, a los muchachos, fíjense, gracias Pancho, sigan adelante, mira todos los terrenos, que tiene Pancho ya, dijo que 20 mil viviendas, algo así, 40 mil dijo, y además individuales, no estamos hablando de edificios, ahora, ese, gracias Pancho, gracias al Zulia, sigan ustedes, adelante, que molleja primo, la gran misión vivienda de Venezuela, vayan preparándose, todos los viviendos venezolanos, Pancho, todos los viviendos venezolanos, en el Zulia, todos los viviendos venezolanos, en Falcón, todos los viviendos venezolanos, dame acá la cuenta, de Caracas, todos los viviendos venezolanos, y viviendos venezolanas, de Miranda, y de Vargas, vamos, preparándonos, porque comienza, ¿verdad? aquí está el cronograma, lo repito, el sábado 19 de junio, las asambleas de viviendos venezolanos, y viviendos venezolanas, por sectores, ¿cuándo vamos a informar, Menéndez, tú, Molina, los sectores? A partir del sábado 11, ¿tienes micrófono ahí? Sí, a partir del sábado 11, vamos a hacer una jornada informativa, en cada una de las parroquias, para empezar a informar, sobre los sectores, ahora, en principio, cada comunidad sabe, dónde son los sectores, donde habitan, y lo que estamos reproduciendo, es esa misma dinámica, esa misma organización, del barrio, para lo que son las convocatorias, entonces, el próximo sábado, sería lo que es, las jornadas informativas, en las parroquias, y el sábado siguiente, sería propiamente, las asambleas de viviendos venezolanos. Bueno, y además, mucha autorización, de los medios de comunicación, públicos, ¿no? Y de volante, información, negáfono, etcétera, medios, ¿cómo se llama? Alternativo, los medios locales, radio, Izarra, esta llegó Izarra, radio, televisión local, bueno, los grupos, de agitación, el volanteo, todo eso, hay que utilizarlo, todos esos medios, que no se quede nadie, sin asistir, a las asambleas, nadie, es necesaria, la asistencia, a las asambleas, de viviendos venezolanos, para que nos vayamos entonces, organizando pues, por área, por parroquia, y buscando soluciones, en conjunto, bueno, 19 de junio, inicio de las asambleas, que se mantendrán, por cuánto tiempo, las asambleas, por dos meses, bueno, asamblea, discusión, y luego, y luego viene la entrega, de los terrenos, la asignación, de los terrenos, y bueno, y la asignación, de las viviendas, porque vean ustedes, que estamos asignando viviendas, y la velocidad, de construcción, de las viviendas, lo que va a ir, va a ir aumentando, ayer me decía Lía, que estaban terminando, el edificio, aquella, de la formaleta, hoy, están terminando, aquí en, Felipe Acosta, es decir, allí en, en la rinconada, ¿no? Ahora fíjense ustedes, les voy a mostrar, otra cosa, bien hermosa, para que vean, todo lo que estamos, nosotros haciendo, para que nadie, tenga duda, si alguien la tiene, bueno, como dijo, creo que fue Brecht, Bertrand Brecht, la duda, es, propia, del entendimiento, entendimiento humano, ahora, de ella, debe surgir siempre, debe surgir, no siempre, debe surgir, alada, volando la esperanza, la esperanza, y luego, las cosas concretas, para que nadie tenga duda, y si alguien la tuviera, vea, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga, por ahí andan los voceros, de la contrarrevolución, diciendo que Chávez, está estafando al pueblo, ah bueno, ellos no dicen nada, de los verdaderos estafadores, de todos estos estafadores, que han robado, que han estafado, valga la redundancia, o la expresión, a distintos sectores, de la clase media, sobre todo, no, mire, esos callan, que fue lo que, o como fue el procedimiento, de la estafa, ah bueno, una familia, clase media, vamos a firmar un contrato, y, y dame, 100 mil bolívares, para apartarte, el derecho, en este terreno, que está aquí, y aquí está la empresa, que va a construir, y dentro de tres meses, me da 100 mil más, y dentro de tres meses, me da 100 mil más, y nunca terminaron la obra, y el terreno no es tuyo, te lo están cobrando, y no es tuyo, el apartamento, lo pagaste por adelantado, y no es tuyo, y no te lo terminaron, nosotros no, nosotros estamos haciendo, al revés, te vamos a entregar el terreno, va a ser tuyo, sin pagar un centavo, sin pagar un centavo, te vamos a financiar, la construcción, de los edificios, de las viviendas, no vas a pagar nada, por adelantado, pero ni un centavo, somos nosotros, los que vamos a pagar, por adelantado, el gobierno, y tú pagarás a crédito, en algunos, en muchos casos, en la gran mayoría, de los casos, subsidiados, en algunos casos, hasta 100% de subsidio, en los casos, más extremos pues, y esto incluye, a ustedes, mis amigas, y mis amigos, de la clase media venezolana, vean ustedes la diferencia, ahora dicen que yo estoy estafando, hay que tener cinismo, hay que ser bien sin vergüenza, para decir esto, pero bueno, así es la oposición venezolana, así es la contrarrevolución, sin vergüenza, vean ustedes esto, vean ustedes, sería bueno Elías, hacer como una comparación, pero más, elaborada, de manera más metódica, entre la estafa, de la contrarrevolución, de la burguesía, y la estafa de Chávez, la estafa de Chávez, para que cada quien compare, ahora fíjate, vean ustedes esto, esto se está construyendo, y estará listo en poco tiempo, el tercer puente, sobre el río Orinoco, de este lado al sur, está, Caicara del Orinoco, y de este lado al norte, Estado Huárico, está Cabruta, del Orinoco, vean ustedes, lo que estamos planificando, y eso lo vamos a hacer, aquí hay una foto, del gran río, esto es, Cabruta, de la parte norte, de la parte norte, de la parte norte, del estado Huárico, allá está el estado Bolívar, y aquí va el gran Orinoco, un poquito más allá, le cae el Apure, qué cosa tan bella, donde el Apure, le cae al Orinoco, y más allá, está San Fernando, Caminos de San Fernando, alegría de mis cantares, en ella, te vas como el Alto Apure, con rumbos y otros lugares, Caminos de San Fernando, a Mundo, cuando era Mundo, solo me quedó el recuerdo, mira, esta es Caicara, esta es Caicara, una ciudad mucho más grande, ya al sur, aquí va el río, y aquí al frente, Cabruta, ahora, vean ustedes, lo que estamos haciendo, aquí hay un plano, aquí hay un plano, el Orinoco, aquí está Cabruta, y el plan de expansión, de Cabruta, porque además, esto va a ser, un gran polo de desarrollo, el puente va por aquí, vean, aquí va el puente, ese puente lleva, dos pisos, ese puente lleva, dos pisos, el de abajo, para el ferrocarril, y el de arriba, bueno, para los vehículos, ve, un puente, altamente estratégico, por aquí cerca, se va a hacer una gran refinería, aquí está, mira, futura refinería y aeropuerto, la Faja del Orinoco, unidades de seguridad estratégica, por acá, y aquí está, el plan de expansión, de Cabruta, ya conseguí financiamiento, para esto, con Brasil, ahora, aprovechando, que con Lula vino, Emilio Odebrecht, conseguí financiamiento, para estos proyectos, para apurar el puente, y al mismo tiempo, Elías, comenzar Cabruta, vamos a comenzar, en Cabruta, Elías, y vamos a comenzar, con la parte vieja, porque no vamos a hacer, la parte nueva, dejando abandonada, la parte vieja, hay que modernizar, la parte vieja, Elías me trajo un informe, de muchos problemas, de agua, las calles, bueno, comencemos, comencemos, con la misma empresa, del puente, y luego, al mismo tiempo, que comencemos a trabajar, la expansión, de Cabruta, y de Caicara, aquí está Caicara, la vieja, Caicara, la nueva, como una herradura, una herradura, en torno a una, a una gran colina, que está acá, ahora, si cambiamos de escala, escala, podremos ver, por aquí me entero, por los gráficos, que ha trabajado, en esto, Fruto Viva, ha tenido, participación, esta es otra escala, este dibujo, es de Fruto Viva, donde vaya, mira, marca Fruto Viva, no Farruko, donde vaya, ve, esto es Cabruta, esta es la expansión, aquí está Cabruta, la vieja, el río, las colinas muy hermosas, que están acá, y aquí está Cabruta, la nueva, por aquí va el ferrocarril, Cabruta, y aquí está ya, ¿cómo se llama esto? El esquema conceptual, correcto, vean ustedes, cómo va a quedar eso, como dijo Farruko, mucha gente, sobre todo los jóvenes, yo los invito, los jóvenes, profesionales, o que estén estudiando, vámonos para allá, en vez de estar viviendo aquí, buscando empleo por ahí, dando carrera, no, allá tienen empleo seguro, en la refinería, en la fábrica de algodón, que Elías inspeccionó hace poco, en la procesadora de pescado, en los proyectos agroindustriales, en los proyectos petroquímicos, gasíferos y petroleros, de la gran faja del Orinoco, por aquí comienza, la gran faja del Orinoco, ¿eh? Bueno, esta es cabruta la vieja, y cabruta como está proyectada, un semicírculo aquí, ¿no? ¿Cómo llaman? Un arco, más bien, un arco, un arco, en función de, una visión además, muy, muy ecológica, hermosa, ¿eh? Y el, y el, ah, dime, Elías. ...los bajillos y humedales, la ciudad crece hacia el norte, y no hacia el este, o el oeste, con el freático, correcto, hay que proteger el río, y su, y su, su sistema, pues, su sistema, ¿eh? y aquí está Caicara, perdón, sí, Caicara, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo va a quedar? Aquí está Caicara la vieja, digámoslo así, que también hay que trabajarla y mejorarla, y Caicara la nueva, igual hacia, hacia el norte, hacia el sur, perdón, en torno a esta bella colina, yo me imagino aquí un observatorio, ¿eh? Ah, y aquí la gran ciudad, y más allá proyectos agrícolas, agroindustriales, forestales, forestales, por aquí cerca cae el caura, el río caura, y su gran potencial forestal, ahí cabe, dos, o tres, bosques tipo uberito, ¿eh? de pinos y, etcétera, y agua, y agua, y agua, y Venezuela, Venezuela, y Venezuela, esto es, esto es solo una visión, de las tantas, aquí hay otra más cercana, más cercana, esto es, Charayal, perdón, San Francisco de Yare, un terreno, que ya tenemos ubicado, aquí hay que meter otro campamento, Elías, ¿eh? esto es, en Yare, 1104,9 hectáreas, ya se los voy a mostrar, ¿eh? aquí dice, factible un desarrollo, de un polo urbano, en los valles del Tuy, se encuentra vecino, este terreno, a un complejo industrial, futura empresa, Hayer, cercano a zona, económicamente deprimida, con problemas sociales, prioridad uno, dice aquí, vean ustedes, aquí está delimitado, y todo, este es una, como vemos, una foto aérea, y aquí una foto ya, más cercana, tomada en tierra, vean ustedes, el terreno, ¿eh? eso, esa da precisamente, para una ciudad intermedia, y ya hemos previsto, en la discusión, que tuvimos con el municipio de Molina, en el balance que se está haciendo, una densidad baja de ocupación, de 44 mil viviendas, que daban en ese, en ese espacio, pero como usted lo venía refiriendo, asociado a proyectos socioproductivos, ahí frente a ese terreno, se va a instalar, se está allá en el movimiento de tierra, las fábricas Hayer, y también en el complejo farmacéutico, y en la misma zona, está allá la, la próxima inauguración, del complejo de plástico, es decir, la articulación, entre el sistema ferroviario, lo que es el acceso, lo que es la actividad productiva, y lo que es la vivienda, que es el nuevo proyecto de vida, lo que estaría planteado. ¿Esto sería el terreno? Exacto. Aquí está, ¿ves? Aquí está el pueblo de Yare, y esto que está acá, en este plano, este es el terreno, del que estamos hablando, ¿verdad? Este es el plano, yo lo felicito a ustedes, porque estamos trabajando bien, científicamente, ahora, a mi retorno, quiero que me hagan la exposición, de los terrenos asegurados, de prioridad, ¿eh? De prioridad, y a trabajar, simultáneamente, mira, aquí está otro, Charayave, muy cerca de la estación, del ferrocarril, mira, 96 hectáreas, mire, terreno óptimo, dice aquí, para el desarrollo urbano, requiere movimiento, de tierra, y protección de ladera, mira, al lado de una urbanización, 96,7 hectáreas, ¿cuántas viviendas, pueden caber aquí, Molina? Cerca de 4 mil, cerca de 4 mil viviendas, muy cerca, de la estación, del ferrocarril, aquí está la foto, algunas fotos, del terreno, en cuestión, vamos a buscar otro, por acá, mira este, también en Charayave, Hacienda, La Guaguita, vean ustedes, vean ustedes, 46 hectáreas, tiene terreno, de ganadería, ganadería, pero, podemos hacer una combinación, ¿verdad? Prioridad 2, dice acá, coordinar con el INTI, y hay que respetar, los terrenos agrícolas, por supuesto, y darle prioridad, a los terrenos urbanos, aquí está el otro, 17 hectáreas, en Santa Bárbara, o Cumare, vean ustedes, esto si es óptimo, para urbanos, vean ustedes, vean ustedes, al lado del pueblo, ahí están unos edificios, aquí se ven, aquí hay unos edificios, y aquí está el terreno, y aquí está el plano, la foto aérea, con el área señalada, aquí están los edificios, esto es aquí mismo, en, o Cumare, del Tuy, terreno, terreno, y más terreno, Elía, ah, aquí, le pedí al Instituto de Ferrocarriles, al Coronel Pérez Colina, que me hiciera un estudio, del área, de Charallave, a Paracoto, porque por ahí va a ir el tren, y aquí está, Charallave, Las Tejerías, Charallave, Las Tejerías, ¿no? Charallave, Las Tejerías, esa es la línea del ferrocarril, déjame ver, fíjense ustedes, aquí va, aquí van, aquí está en perspectiva, aquí se puede ver la perspectiva, es un buen trabajo, felicito, a Pérez Colina, y a todo su equipo también, en el Instituto de Ferrocarriles, el IFE, ve, aquí está, a ver, estas son las Tejerías, las Tejerías, y por acá venimos de Charallave, este es el conector, el tramo, Charallave, perdón, Tejerías, que va por esta zona, por esta zona, luego vienen, las aproximaciones, las aproximaciones, aquí está Charallave Norte, la estación Charallave, por aquí está Paracoto, y Tejerías, esta es la ruta del ferrocarril, que va a unir Caracas, bueno, con Maracay, y más allá, ahora venimos aproximándonos, vean ustedes, están ellos incluso tomando fotografías, de los terrenos abandonados, galpones abandonados, a lo largo del eje, del ferrocarril, aquí está, terreno ocioso, terreno ocioso, esto es un circo ahí, un circo usa el terreno, instalaciones abandonadas, vean ustedes, esto está abandonado, es un trabajo impresionante, 8,5 hectáreas, en Paracoto, aquí va la autopista, vean ustedes, aquí va la autopista, es foto aérea, o más bien de satélite, bueno, aérea, y estos son unos galpones, hay que revisar galpón por galpón, he ordenado la revisión de galpón por galpón, porque hay muchos galpones abandonados, a lo largo del eje Caracas-Maracay, Valencia, vean, pero sin embargo, aquí está, un área de 8,5 hectáreas, adyacente a la autopista, totalmente abandonada, vean, aquí está, con servicio y todo, y aquí están las fotografías, de instalaciones, totalmente abandonadas, vean ustedes, aquí hay otra, Paracoto, vean, aquí va la autopista, aquí hay unos galpones, y esta área, 12 hectáreas, 12 por 100, 1200, aquí caben más o menos 1200 viviendas, aquí está la autopista, Caracas está, ¿a qué? a media hora, media hora, menos de media hora, ponle media hora, ¿eh? media hora, ¿ve? hay que ir allí, y este es uno de los problemas, de los graves problemas, bueno, que el pueblo, no pudo nunca solucionar, los terrenos, se los cogió, la burguesía, la grande, la mediana, y la pequeña, ¿ve? y el gobierno, los gobiernos que hubo aquí, apoyaban, apoyaban, bueno, esa apropiación, que al mismo tiempo, constituyó, la expropiación de las mayorías, dénse cuenta, el capitalismo, es el que expropia al pueblo, la revolución, está siendo un pueblo propietario, la propiedad, de todos, la propiedad patria, y eso aterriza, en la propiedad individual, en la propiedad familiar, bueno, vamos a, a despedirnos, a ver, ¿quién más? ¿Algún comentario? ¿Alguno de los invitados especiales? ¿Eh? Mata, ¿qué opinas tú de eso que me llegó? No sé, hay gente que dice, ¿no? Que mata al gobernador, bueno, ahora como está un informato, no podría, ¿no? La decisión es suya, mata a Figueroa, general en jefe, bueno, ya, ya veremos, pero me llegó, me llamó la atención, así como Elías, lo llaman ya al gobernador, y se ponen nerviosos, los demás, ¿no? Ponen asustados, empiezan a tirar piedras, atacar, bueno, les encomiendo, cordura, calma y cordura, decía, ¿quién era que decía? ¿no era López Contreras? Calma y cordura, no corran mucho en las carreteras, cuidado que está lloviendo, cuidado con las lluvias, sigamos desplegados Elías, con todo el pueblo organizado, ¿verdad? Cumplamos con las normas de no fumar, nadie fume, ¿fumar qué, pa' qué? Esta mañana estaba viendo a José Vicente Rangel, estaba mostrando una encuesta, yo no sé qué encuesta es esa, que nos da más del 60% a la revolución, ¿ve? No sé qué encuesta mostraba él, pero luego, lo más importante que estaba hablando, de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es bueno difundirla, Lía, es bueno difundirla, porque él dice, José Vicente, saludo, camarada, que los medios de comunicación, ni los públicos tampoco, le han hecho mucho caso, y es muy importante, yo creo que es muy importante, ¿por qué? Porque el que ande manejando por una autopista, o por una calle, debe tomar conciencia de la responsabilidad que tiene, les voy a contar algo, hace poco, yo iba manejando por la autopista, hacia Maracay, y yo voy por mi canal, que llaman Lento, pues, entonces, venía un autobús, compadre, un autobús, lleno de pasajeros, por supuesto, yo, bueno, yo no, yo le, más o menos 180 kilómetros por hora, pues, yo les confieso que, le pedí permiso a la seguridad, y lo perseguimos, y lo paramos, y yo mandé a buscar el chofer, no se quería bajarle, bueno, díganle que, es la autoridad, se bajó, cuando me dio pelo a los ojos, le dije, siéntate, en otra ocasión, también, perseguí a un camión, a un camión, yo voy manejando también por el canal derecho, a 80, no más de 90 kilómetros por hora, y entonces, como el camión, cargado de no sé qué cosa, y eran dos muchachos, dos hombres muy jóvenes, no podían pasar por el lado izquierdo, porque, por ahí va la catajarra de carro, pero a ciento y pico, ¡Jua! 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 Entonces me pasaron por el hombrillo, y casi me obligan a tirarme a la izquierda, cuando tenía yo un poco de carro ahí, ¡Qué locura, vale! También lo paré. Entonces, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hay que explicarlo bien, Elías, desde el punto de vista jurídico, pero ético, lo que hace es, afirmar y agravar, agravar, las penas, de muchos accidentes de tránsito, de los culpables, pues, de muchos accidentes de tránsito, porque entonces andan bebiendo, manejando, andan a ciento ochenta, ciento, doscientos kilómetros por hora, ¡Una locura! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuántos accidentes! ¡Cuántas tragedias! ¡Cuántas tragedias! Elías, hay que meterle el ojo, ya di la orden, a los cuerpos policiales, a fondo, sea quien sea, el Estado, no importa quién gobierne un Estado, si es la policía X, Y o Z. Aquí tiene que acabarse definitivamente, eso de estar golpeando, torturando, etcétera, a un prisionero, chicos. ¿Ven? Entonces después empiezan, no, que murió de un infarto, no, que no, 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 investiguen a fondo, a fondo, y hay que limpiar, seguir limpiando, los cuerpos policiales, yo hago un llamado, a los señores policías, los felicito a la gran mayoría, que hacen su trabajo, pero como le dije a Florestrosel, una manzana podrida, contamina el resto. Entonces, ojo con eso, a fondo, investigación, de esos crímenes, ¿eh? Seguimos desplegados, luchando contra la inseguridad, pero hay que respetar, los derechos humanos, tú no puedes llevar a, sea cual sea la causa, y estar maltratando, golpeando, ovejando a un prisionero, no, no, todo dentro de la constitución y las leyes, todo dentro de la constitución y las leyes, tenemos que dar ejemplo al respecto. Bueno, por eso les hago el llamado, las lluvias, cuidado, extremar el cuidado, seguir trabajando, con pasión, con intensidad, patria, atendiendo los problemas, básicos, el día, de nuestro pueblo, el agua, que siga llegando el agua, ahí llegó Hitcher, con la fiesta del agua, al valle, muy bien, soluciones alternativas, mientras llegan las grandes soluciones, ¿eh? La fiesta del agua, que no quede nadie sin agua, y si es que no puede llegar todos los días, bueno, los sistemas de almacenamiento, la energía eléctrica, el plan eléctrico, mantenimiento, ahorro eléctrico, son necesidades fundamentales, energía eléctrica, el agua, los alimentos, cuidado con el acaparamiento, el desabastecimiento, no podemos descuidarnos, pero ni un tantico así, con ninguno de estos problemas, ni el agua, la energía eléctrica, la vialidad, el transporte público, la seguridad pública, la electricidad, la educación, vamos ya a terminar el año escolar, le aprobé ayer a Marian Hanson, a la ministra, bueno, para nuestros niños y niñas, y adolescentes, 500 millones de bolívares, que se los den ya el día, que no se tarde nada, para el PAE, el programa alimentario escolar, eso lo aprobé ayer, que no se retarde nada, y vamos los niños y niñas, y adolescentes, a estudiar, y a terminar bien el año escolar, los trabajadores en su fábrica, y donde haya problemas, a solucionarlo, sin dejarse sembrar cizaña, por la oligarquía, por la contrarrevolución, desde las fábricas pequeñas, tras las grandes, a seguir trabajando, trabajo, trabajo, y más trabajo, para tener patria, para tener patria, bueno, muy bien, nos vamos a Brasil, esta es parte de la agenda, ya les informaremos, con detalles, desde allá, y al retorno, pero es muy importante, es la primera reunión, trimestral, con Dilma, con Lula, hicimos, más de 20 reuniones, firmamos más de 200 convenios, vamos a hacer, esta primera reunión, con Dilma, trimestral, es Brasil y Venezuela, somos un motor, de la integración, suramericana, muy importante, el eje Caracas-Brasilia, vamos a firmar convenios, de unas fábricas, de materiales, de construcción, para las viviendas, el financiamiento, de 3 mil, o 4 mil millones, de dólares, que conseguimos, aquí, durante la visita de Lula, convenios, para suministrar, a Brasil, nafta, coque, petrolero, y otros materiales, para seguir incrementando, el comercio, hay un conjunto, de, de fábricas, que estamos haciendo, aquí con Brasil, proyectos agrícolas, desarrollo agroindustrial, unos mataderos, estamos construyendo, con Brasil, allá, en Mantecala, hay uno, es el más avanzado, otro está en Huarico, el proyecto avícola, un gran proyecto avícola, la soya, en el valle de, perdón, en la meseta, en la mesa de Guanipa, el proyecto, de la meseta de Maracaibo, la planicia de Maracaibo, con grandes proyectos, con Brasil, y seguiremos trabajando, la integración, entre Caixa Federal, y el Banco de Venezuela, para continuar, instalando, esto es gracias, al apoyo de Brasil, los TVCON, es decir, la bancarización popular, la banca popular, el proyecto de vivienda, ya lo dijimos, proyectos de integración, integración, Caracas, Brasilia, luego, Ecuador, lo mismo, Ecuador, la OPEC, el ALBA, luego Cuba, el ALBA, integración con el Caribe, Venezuela, seguirá jugando su papel, en esta dinámica internacional, que es muy exigente, y cada día, es más exigente, sobre todo, por la locura imperial, Venezuela, en Mercosur, eso va a ser un tema, un tema a hablar mañana, es un tema que está ahí, en la dinámica, Venezuela, de hecho, está en el Mercosur, solo falta un pequeño paso, para estar de derecho, el Banco del Sur, la refinería Abreu de Lima, allá entre Petrobras y PDVSA, en el noreste del Brasil, los convenios de cooperación, tecnología, fábrica, la lucha, Dilma acaba de lanzar un programa impresionante, mañana, seguro me lo va a explicar, los detalles más importantes, porque ella es muy, muy de los detalles, Brasil sin miseria, Brasil sin miseria, saludamos de aquí al pueblo del Perú, y bien, que el pueblo del Perú escoja, a mí también me han utilizado, otra vez internamente, en la campaña electoral, ya ni me importa, ya ni le hago caso, yo respeto la independencia, la soberanía, de los países hermanos, y de todo el mundo, y el pueblo del Perú, sabrá a quien elegir, presidente, o presidenta, y haremos desde aquí, todos los esfuerzos, para llevar, las mejores relaciones, con quien hoy salga electo, o electa, presidente, o presidenta del Perú, es un gran país, país bolivariano, país libertado por Bolívar, un país de esta nuestra América, de esta nuestra UNASUR, por ahí debe visitarnos pronto, también María Emma Mejía, la secretaria de UNASUR, estamos preparándonos para la cumbre, ya lo dije, de la CELAC, 5 y 6 de julio, aquí en Caracas, tenía que ser en Caracas, donde naciera, como está naciendo, la comunidad de Estado, de América Latina, y el Caribe, el ALBA, Petro Caribe, es la dinámica, en la que juega, Venezuela, en la que seguiremos jugando, bueno Elías, nos vamos, te encomiendo, todo, mi vida, que es esta patria, mi vida entera, vamos a despedirnos, este aló presidente, con un aplauso, y un video, muchas gracias a todos, vivienda Venezuela, vivienda Venezuela, vivienda Venezuela, vivienda Venezuela, vivienda Venezuela, viviendo Venezuela, nos visitó Lula, y prepararon allí, Teresita Maniglia, y Andrés Izarra, que están por allá, no, Andrés, Andrés Izarra, preparó y, y Felicia, prepararon un videoclip, Chávez, Lula, Lula, Chávez, parte, de esta dinámica, de esta, de este, renacimiento, de la América Latina, de Sudamérica, nos despedimos pues, hasta la victoria siempre, adelante video. Visita del expresidente, de la República Federativa del Brasil, Luis Inacio Lula da Silva. Yo te digo, Lula sigue siendo, y seguirá siendo un actor político, y un líder, de talla mundial. Sin Lula no hubiese sido posible, impulsar la UNASUR, y otros instrumentos más, de la configuración unitaria suramericana. ¿Qué sentimos? Lula es grande, muy afectuoso, muy lleno de pasión, brasileña y suramericana. Los líderes latinoamericanos, continúan la lucha, por la unidad, y soberanía, de los pueblos del sur. El clima de la Iglesia, Gracias por ver el video.